Hola amigos, les saluda el creador de este canal Mundo Grand Ball, pronto estaremos llegando a los 3 millones de Saiyajin Les invito a suscribirse a mi canal personal Alejandro Valencia, les dejaré el enlace en la descripción de este video Y espero su apoyo, la meta son 10 mil suscriptores para seguir subiendo contenido Mundo Grand Ball, pronto, 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 pronto Mundo Grand Ball, pronto, pronto, pronto. Mundo Grand Ball, pronto, 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 pronto. Mundo Grand Ball, pronto, 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 pronto. Mundo Grand Ball, pronto, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hazlo, Kakaroto! Así que acabaré contigo y exterminaré a todos los humanos. ¡No deberías estar muerto! ¡Dejen de perder el tiempo y prepárense! ¡No se dejen matar fácilmente! ¡Vamos a pelear a muerte, Kakaroto! ¡Tenemos que hacer algo, Vegeta! ¡Ahora comienza el verdadero combate, Jiren! ¡Ay de aquel que se atreva a lastimar mi cuerpo! ¡Porque nunca en la vida lo perdonaré! ¡No! 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 ¡No ganarán mientras yo estén! ¡Háganos retroceder! ¡Mi habilidad máxima está lista! ¡Muere ahora mismo! ¿Estas son las fuerzas de los Saiyajin? ¡Presiónenlos ahora! ¡Vamos a perder! ¡Bajen la cabeza! ¡Ya casi lo logramos! ¡Adiós termine, ven! ¡Muere ahora mismo! ¡No me haces mi cosquillas! Los humanos no son simples, Coria. Si no tenemos cuidado, nuestros sueños podrían esfumarse como gotas de rocío. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. ¿Cómo te atreves a darle órdenes a un dios? La luz que se extinguirá será la de los mortales. ¿Por qué? ¡Eres una alimaña que no pudo proteger su orgullo! ¡No puedo perder contra alguien como tú! ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Porque ahora es mi turno de atacar! ¡No! ¡No creas que por haberme golpeado! ¡No! ¡No creas que por haberme golpeado! ¡No creas que por haberme golpeado! ¡No creas que por haberme golpeado! ¡Esto se acabó! ¡No creas que por haberme golpeado! 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 Después de aumentar tu fuerza, ¿eso es todo? ¡Total! Ah, maldición. No te olvidaremos. Ahora es mi responsabilidad. Trata de impresionarme. Nada bien. Como si los números no estuvieran ya en nuestra contra. ¡Suscríbete al canal! Impresionante. Muy bien. ¡Buen golpe! Tú y tus amigos están rompiendo la ley, igual que yo. La guerra no es un juego. La misión todavía no termina. Derríbame cuando quieras. Siempre me levantaré. La guerra continúa. La muerte es como el viento. Siempre en mi lado. Como dice. La muerte es como el viento. La muerte es como el viento. ¿Qué poder todo destructivo tiene? ¡Es un ki gigantesco! ¡No creo que sea! ¿Qué es eso? ¿Qué clase de ki es ese? ¡Este es el nobancante! Y ha incrementado su poder desde la última pelea que tuvo con Kakaroto ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarlo! ¡No hay forma de ganarlo! ¡Siempre tan confiado! ¡Kaioken! Tienes mucho que aprender Yo ya no sigo las reglas No quieres empezar una guerra conmigo ¡Me siento imparable! ¡Fuego de mi camino! ¡Nada bien! Es ilógico que mi Kamehameha no funcione Uno de estos días, alguien acabará contigo La guerra no es bueno No 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 Párense el tiempo y prepárense. Suelo trabajar solo. Párense el tiempo. ¡Potenciado! ¡Buen hecho! ¡Párense el tiempo! ¡Párense el tiempo! ¡Párense el tiempo! ¡Párense el tiempo! Déjenle perder el tiempo y prepárense. Suelo trabajar solo. ¡Párense el tiempo! Ya es hora de ganarnos nuestro lugar. ¡Voy otra vez! ¡Párense el tiempo! ¡Chau! ¡Nadera, jalo! ¡No, initial vez! ¡Párense el tiempo! ¡Páremosумolos! Acostumbro a entusiasmarme cuando me encuentro con un oponente fuerte Pero contigo es una sensación muy diferente Como si los números no estuvieran ya en nuestra contra No me siento entusiasmado, más bien es una sensación de repugnancia y también como de enojo Habría sido mejor dejar todo como estaba Mira a quien habla Tú y tus amigos están rompiendo a mí Igual que yo, crees que puedes hacer mi trabajo, ¿verdad? No ganará mientras yo esté aquí Eso jamás te lo voy a perdonar y puedes estar seguro Tú y tu gente serán llevados ante la justicia La misión todavía no termina Derríbame cuanto quieras, siempre me levantaré La guerra continúa Soy ejército de uno solo Soy el que hace su trabajo Creo que tú eres el otro Trata de impresionarme No tolero la derrota Prepárate para el abordaje Nadie puede hacer esto más que nosotros Vaya, no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo Esa es la velocidad del ultra instinto perfeccionado Esa es la velocidad del ultra instinto perfeccionado No pienso perdonarte si pierdes Adéntrate en el terreno de los dioses Impresionante 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 Sin ¡En Impresionante Caldición, soy duro de matar ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si solo dryogenemos. ¡Los esposos 지 минутos! ¡уетa! ¡Los puedas regresar! ¡Bren Kenyan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Noooo! ¡Así se debe mover uno! ¡La tengo! ¡Gracias! No importa lo que hagan, al final dará lo mismo. ¡No! ¡No! No sientas celos... ¡Que bueno soy! ¿Sútil? No, no lo soy. ¡A ver quién sigue mis pasos! Allá vamos. ¡Qué fácil! Yo me encargo. Ah, gracias. ¡Ah! 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 ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! ¡No me interesa! ¡No! ¡No es posible! ¡Yo no pierdo! ¡Yo no puedo perder! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! No importa lo que hagas, no podrás vencerme. ¡Bien! ¡Woo! ¡Sí! ¡Bien! 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 sal a jugar es un ki gigantesco ¡Gargar! ¡Vuelan! ¡Vuelan! ¡Tomarte! ¡Vuelan! ¡Vuelan! ¡No! ¡Vuelan! 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 Les traigo una super noticia si usted es amante de Dragon Ball porque la mejor aplicación es esta se la voy a dejar en la parte de acá se escribe Mundo Dragon Ball y automáticamente se va a poder disfrutar de las mejores series y películas en el área de la serie y ahí usted va a poder encontrar Dragon Ball Z Dragon Ball GT Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super así que usted vaya a descargarla en Google Play y así usted va a poder disfrutar de las mejores series y películas porque en el área de las películas usted sabe que están importantes así que ahí va a poder disfrutar vaya descargue y disfrute de esta super aplicación ¡Vuelan! 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 ¡Vuelan!